Enfermedades como las gastrointestinales y las respiratorias son las que más están padeciendo las personas adultas y niños. Esto se debe a los constantes cambios de clima en época de invierno y por la contaminación de las aguas para consumo, dijo el doctor Alejandro Lagos. Como ya nos hemos acostumbrado a esto de la pandemia en la respiratoria, pues estamos descuidando un poco las medidas de protección de las fuentes de consumo de agua. Principalmente los pozos, las piletas, las quebraditas. Recuerden de que cuando hay lluvias, verdad, y hay temporales, se arrastra todo tipo de basura, de cuerpos extraños y hasta de animales muertos. Entonces se contaminan la agua, la agua de consumo, sobre todo las que van en superficie, las que van fuera, pues a cielo abierto como se le conoce. Sin embargo, verdad, en los lugares donde hay letrinas, ahí hay una permeabilidad muy grande del agua, verdad, se filtra y se llenan las letrinas y se derraman. Y estas van a contaminar estas quebradas, estos ríos, verdad, estos críquets que hay, que es donde la gente en el campo acostumbra a tomar o a abastecerse de agua para su consumo. La otra cosa es que también, estas aguas, verdad, pluviales, se van a depositar la mayoría al lago o a los mismos ríos. Y esta contaminación hace que los agricultores, los que tienen hortalizas, los que tienen, verdad, legumbres, verduras, pues rieguen o usen como medio de riego estas aguas que probablemente estén contaminadas. Entonces, Lagos indicó que es importante prepararse bien los alimentos en esta época de lluvia. El lavado, el manejo, la preparación de los alimentos tiene que ser de una forma más especial en este tiempo de lluvia. En este tiempo de lluvia porque recuerden, verdad, que ahí tenemos los hongos, verdad, recuerden que ahí tenemos los parásitos y sobre todo, pues las bacterias. Hay que ponerle mente a los niños cuando le digan que le duele el ombliguito y que están haciendo con dificultades, es decir, parece que tienen algún tipo de tenesmo. Entonces, a los niños, como a los adultos mayores, por supuesto, pues hay que prepararle bien los alimentos igual que a todo mundo, verdad. Noticias 12, Darlin Tellez.